La Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar será el operador de la construcción de la segunda etapa de Laureles II. Confiar tendrá el gran reto que el contratista entregue estas casas a tiempo. La Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar será el operador del proyecto de la construcción de las nuevas viviendas en la urbanización Laureles II en el municipio de Arauca. Bueno, yo retomo que el tiempo de Dios es extremadamente perfecto y así como en el 2015 vimos la alegría de los beneficiarios, hoy 8 de junio pues estamos nuevamente que Dios nos ha dado la oportunidad al doctor Facundo y a la Caja de Compensación en poder ser el operador y que llevemos a un feliz término, como lo dijo el señor gobernador, en 15 meses poder estar entregando estos apartamentos, las llaves en mano a estas 132 familias que fueron beneficiadas y que de verdad retomo las palabras del gobernador, han tenido paciencia pero es porque han confiado en la palabra de nuestro señor gobernador y aquí está su caja de compensación brindando y salvaguardando los recursos, así como se retornaron, volvimos a asumir este gran compromiso y ya es un compromiso personal que lo vivimos con el señor gobernador, medios de comunicación y demás personas que nos están escuchando, llevarlo de la mano y que ojalá, yo sé que se presentaron diferentes problemas, pero todo problema tiene solución cuando hay voluntad y esta es la muestra de esto, que hay voluntad de la administración departamental, de la Caja de Compensación y también de los beneficiarios y gran compromiso de la constructora también que vamos a estar ahí siguiéndolo, acompañándolo en cada uno de los procesos y el avance de esta obra. La directora de la Caja de Compensación Familiar de Arauca, Confiar, Ellana Galeano, manifestó que todo está listo con el cierre financiero para iniciar con la construcción de las 132 viviendas. Sí, efectivamente, como mencionaba el señor gobernador, estos procesos pues tenían muchísimas dificultades, pero cada problema, si hay voluntad, tiene solución y en este momento el cierre financiero, el trabajo que hizo la Secretaría de Planeación Departamental, fue un trabajo muy juicioso, donde se le garantizó ya todas las modificaciones y todos los recursos están en cuenta, ya disponibles para que arranque. Hoy estamos colocando aquí ya, digámoslo, el inicio de la obra, la primera piedra, para que este contratista pueda cumplir a cabalidad la fecha que está programada el proyecto. El proyecto fue enviado por la Secretaría de Planeación Departamental de Arauca y así mismo se ejecutará con el contratista. Efectivamente, la Caja de Compensación, a través de la Secretaría de Planeación Departamental, nos llegó el proyecto y en esa medida, como operador, tal cual nosotros lo contratamos y sé que de la mano del doctor Holman Fuente, que es muy juicioso en la Secretaría de Planeación, la arquitecta Marleni, la oficina de vivienda, la Caja de Compensación, vamos a estar ahí con la veeduría pendiente de cualquier problema que se pueda presentar, porque no estamos ajenos a que se pueda presentar algún inconveniente, pero vuelvo y les repito, esta es una muestra que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer. La ejecución de este proyecto se dio inicio a partir de la fecha en el municipio de Arauca y tendrá 15 meses para culminar las viviendas.